Buenas tardes chicos y chicas de grado 11 de colegio cooperativo que bueno nuevamente compartir con ustedes esta clase de química en el día de hoy vamos a hablar el tema central va a ser las teorías ácido-base y nos vamos a enfocar sobre las tres teorías que manejan los conceptos de ácido-base que es la teoría de Arrhenius, la teoría de Broster-Lowry y la teoría de Lewis entonces vamos primero con el tema central que son las teorías ácido-base bien hay tres teorías que hablan sobre el concepto de acidez y de basicidad recordemos rápidamente el concepto de acidez a través de la escala de pH entonces tenemos una escala de pH que va de 0 a 14 donde 7 que es la mitad es neutro por debajo de 7 es ácido y por encima de 7 se considera una sustancia ácido-alcalina entonces tenemos el primer la primera teoría que tenemos es la teoría del señor bien vamos a enseñar a Arrhenius como define él un ácido para el que es un ácido y para él que es una base para el señor Arrhenius un ácido oiga es todo compuesto químico neutro oiga todo compuesto químico neutro que en medio acoso que en medio acoso libera hidrogeniones entonces según este el señor Arrhenius y para el señor Arrhenius una sustancia básica o alcalina es todo compuesto neutro que en medio acoso libera grupos hidróxido o hidróxidos es decir para Arrhenius entonces tenemos un compuesto neutro que en medio acoso aquí está eso es lo que plantea el señor Arrhenius un compuesto neutro que en medio acoso libera hidrogeniones H más y una base y una base es un compuesto neutro que en medio acoso libera grupos hidróxidos o hidróxidos bien esto es lo que plantea el señor Arrhenius con relación con el concepto de que de ácido y de base pero resulta chicos que la teoría del señor Arrhenius tiene unos pequeños inconvenientes primer inconveniente para él el compuesto tiene que ser para para ser un ácido debe tener hidrogenos y hay sustancias que no tienen hidrogeno pero que son ácidas el otro inconveniente que según Arrhenius en medio acoso debe liberar que grupos hidróxidos debe tener grupos hidróxidos es decir que si la sustancia no tiene grupos hidróxidos entonces no se considera base y ahí está otro limitante hay sustancias que no tienen grupos hidróxidos y son una base por ejemplo el el amoniato sabemos todos que el comportamiento de él es una que es de una base y no tiene grupos hidróxidos pero actúa entonces es una limitante es una limitante de la teoría del señor Arrhenius la otra por ejemplo este compuesto el cloruro de aluminio o el cloruro de boro estas sustancias tienen comportamiento que ácido y no liberan hidrogeniones bien otro limitante de la teoría de Arrhenius es que dice que tienen que ser compuestos neutros y tenemos por ejemplo compuestos como este el ión bicarbonato no es una sustancia neutra pero sabemos que se comporta como una que como una base cierto entonces hay el concepto que dice que un ácido es un compuesto neutro dice que hay compuestos que no son neutros pero que se puede comportar tanto como ácido como base ok bien nos vamos a la siguiente teoría que es la teoría del señor después aparece una segunda teoría que era la teoría del señor Brosten-Lowell el señor Brosten-Lowell dice que vamos a ver cómo definir un ácido y cómo definir el concepto de base para Brosten-Lowell un ácido es una sustancia cierto que es capaz de liberar protones entonces para él libera capaz de liberar protones y para Brosten-Lowell una base es una sustancia que es capaz de aceptar aceptar protones y este es CD o liberar protones bien veamos eso a través de una reacción tenemos esto veamos aquí tengo el ácido etanoico mire entonces este ácido cuando está en medio acoso es lo que hace que libera este hidroveno al liberar ese hidroveno está de calidad CH3 guión con carga negativa cierto más este hidroveno de aquí se volirá este y me va a quedar este hidroveno que está aquí entonces mire por ejemplo aquí el ácido liberó mire ácido es un compuesto que es capaz de liberar que el protón y mire aquí lo está liberando entonces en este caso este sería el ácido y el agua aquí se comportaría como una ¿qué? como una base ¿por qué? porque está aceptando entonces aquí este venía haciendo la base y este vendría haciendo el ácido ¿por qué? porque después esta es una reacción recuerden que esta es una reacción reversible este hidrógeno de aquí nuevamente lo puede regresarlo aquí al aceptarlo entonces se comporta que como una base y el como lo se se comporta ¿como qué? como un ácido ¿cierto? en esta en esta reacción veamos veamos este otro ejemplo el amoníaco y el agua que aquí en esta reacción que es reversible entonces la base recibe el protón y me caería ¿qué? me caería como NH como que hay tres y uno que recibe sería cuatro y al liberar uno me caería OH negativo entonces aquí esta sería la base y por lógica entonces aquí el agua se comportaría como un ácido y aquí quien aquí el OH que eran los los electrones que se ven se comportaría como un ácido y este sería comportaría como una ¿qué? como una base ¿cierto? entonces aquí lo tenemos planteado algo muy importante ojo que el agua mire que aquí se comporta como una base y aquí se comporta como un ácido el agua tiene esa capacidad de comportarse como ácido o como base de acuerdo a la sustancia con la cual él está reaccionando bien vamos ahora a la teoría de Lewis vamos a borrar esto aquí bien Lewis dice vamos a ver cómo define Lewis lo que es un ácido y cómo define una base para Lewis un ácido es una especie química es una especie química que es capaz de aceptar un par de electrones o compartidos una especie química que es capaz de aceptar un par de electrones y una base es una especie química que es capaz de donar o ceder un par de electrones o compartidos entonces repito en la teoría de Lewis un ácido es una especie química que es capaz de aceptar un par de electrones o compartidos y una base es una especie química que es capaz de aceptar un par de electrones o compartidos entonces veamos aquí veamos aquí esa parte entonces aquí nos quedaría esto de esta forma cero de electrones cero de los electrones aquí me quedaría de esta forma y ahí lo está cediendo de esta forma tenemos de esta forma